Gracias por continuar con nosotros y ahora las buenas noticias del entretenimiento, el arte y la cultura en nuestra zona rosa. Y Cartagena escoge a la nueva soberana que representará a esta ciudad en el concurso nacional de belleza. Certamen, que escoge a la mujer más hermosa de Colombia. Cartagena, como siempre, epicentro de importantes eventos y esta vez la bahía de nuestra ciudad se engalana con veleros, buque y mucho más. Usted no se puede perder esta actividad. Los puertos de Cartagena se verán engalanados con la visita de veleros y buques insignias de la Armada de Países Amigos para compartir la cultura naval y generar un intercambio de conocimientos entre comunidades y turistas que lleguen a conocer la infraestructura naval al interior de los buques. Empieza la emoción, el momento esperado durante dos años que estamos organizando este gran evento y esperamos que todos los cartageneros que tienen bote, yate, lancha y todos los turistas que tienen la oportunidad de estar en el agua salgan a recibir esos grandes barcos y que a partir de las 2 de la tarde el muelle se llene de visitas para que podamos ir a conocer los buques visitantes. Serán 1.600 marinos tripulantes de las embarcaciones que arribarán a la ciudad para dar a conocer las mejores maniobras navales que realizan, además que permitirán el acceso a propios y extraños al interior de sus naves. La bahía se viste de colores para ver la llegada de buques de las Armadas de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú y México, fragatas que están navegando y haciendo escala en diferentes países del mundo. En esta ocasión le corresponde a Cartagena de Indias. Vienen 15 buques de 12 países, viene aproximadamente 1.600 marinos de esos países a los que nosotros vamos a atender y ellos nos van a abrir las puertas de sus buques. Entonces vamos a hacer un intercambio cultural inmenso, vamos a estar en cada país de ellos, hagamos de cuenta que esto es una feria náutica internacional, es un festival de veleros y que vamos a tener la oportunidad de conocer cómo son sus buques y cómo es su cultura, cómo es su gente. Colombia se ha convertido en pionera de la organización SAIL en América Latina y su objetivo es mostrar la capacidad diplomática, económica y competitiva de las acciones que hacen las Armadas en espacios marinos internacionales y la insignia de Colombia se ve reflejada en el buque Escuela Gloria. Hasta aquí CNS Noticias, gracias por acompañarnos, soy Lady Rivero y les deseo un feliz resto de día. La invitación es para que mañana no se pierda el especial de CNS Noticias con el candidato presidente Juan Manuel Santos.